Hoy volvemos a estar aquí para recordar a todas aquellas mujeres asesinadas este año por violencia de género. Debido al COVID no podemos hacer ningún acto, pero quiero leeros unas palabras. El problema es de los hombres. Tal vez 100.000 hombres, solo hombres, nada más que hombres manifestándose en las calles, mientras las mujeres en las aceras les lanzan flores, podría ser la señal que la sociedad necesita para combatir desde su seno y sin demora esta vergüenza insoportable. Y para que la violencia de género, con resultado de muerte o no, pase a ser uno de los primeros dolores y preocupaciones de los ciudadanos. Es un sueño, es un deber, puede no ser una utopía. Del cuaderno de José Saramago